Fue bastante, bastante, bastante bueno. Vamos entonces, a ver, ¿quién viene ahí? ¡Calderón! ¡Calderón! Estamos como todas las superestrellas. Claro, si hubiéramos estado en la época de 4 full activo. Tenemos entonces campeón de Guilty Gear Strike, por lo que veo. ¡Eñe! ¡Eñe gana! ¿A quién le ganó, no, cacho? Ganó Eñe a Cloud. ¡Wow! ¡Claude estaba jugando con Happy Chaos! Con Happy Chaos y Eñe estaba jugando con Leo. ¡Ton! ¡Torta! Y viene Tortita, entonces, en contra de Calderón. Bien ahí. Un saludo a la gente del chat, somos 55 personas, muchas gracias por estar acá. ¡Calderón y Torta! ¡Logo! ¿En qué año estamos? ¿2024? ¡2024, loco! Ya estoy revisando nomás, por si acaso. Mira, para que te hagas una idea, hace 10 años todavía se jugaba a Street Fighter 4 como Major. Esa es la Torta Box. Sí. Ignóralo nomás, Torta, ignóralo. La SDX Box. Tengo dudas qué personaje podría usar Torta. Tengo una certeza... Si no me equivoco, Torta usa Yuri. Si no me equivoco, Torta usa Yuri. ¡Adivinado! Y cuando confiante en ti mismo, le tuviste que preguntar al Torta. ¡Era lo más probable! Yo creo que, Calderón, tengo la sensación de que va a ir por Río e Evil Río. No estoy... Ahora estoy dudando de mí mismo. Bien, bien. Saludado a todas las personas. Espero que estén disfrutando Street Fighter 4. Recordemos que este es un site, un ornamente en el stream principal. Vamos a cambiar a Third Strike. Al CC. Al 3-3. El Handshake clásico, chiquillos. ¿Ronald dice ahí, Elena? Puede ser, sí. Puede ser que se saque a Elena. Elena la que rompió el juego con el King. No sé dónde estamos, Ronald. No sé qué juego estamos jugando. O sea, sé qué juego estamos jugando, pero no sé la... No sé el año. Estoy viajando en el tiempo. Volvemos al 2014. En cualquier momento después de este nos vamos a COF-13. Claro. Vamos a TAC-2. Nos quedamos como en un... Hubiera habido un site de COF-13, loco. No jugamos en la training, ¿cierto? ¿Vamos a jugar en esta etapa? Training, pues, training. Yo tampoco quiero. Calle. Deje que juegan en el baño. ¿Qué pasa? A ver. Yo digo, a ver, hay que cambiar la etapa. Me gusta torta, torta, así como... Loco, no quiero jugar en training, güey. Sí, loco, yo respaldo al torta, sí, totalmente. Ya es suficiente de training. Es suficiente de training, loco. ¿Dónde vamos a jugar? Vamos a jugar en el baño. Sí, que brandon va a salir del baño en el baño, va a ser terrible. Chistoso. Están peleando, ¿por qué? ¿Qué más te? A ver, por favor. Ah, ya, 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 bueno. El torta está así como... No quiero jugar, no quiero jugar en esta escena horrible. El torta, ya estamos 1-0. Yes, Evil Ryu, torta jugando con la Tortibox. Yo ayer me dijeron que se le cayó un vaso de bebida, o le explotó una bebida. Bien, torta. Yuri Han. Para, bueno, quizás el público que está acá no es necesario recordárselo, pero Yuri Han en este juego es completamente diferente al 5 y al 6. Hay que mantener botones. Es entretenida, Yuri. Hay que mantener botones acá. Bien, torta. Nos vamos con todo. Hacia adelante. Está buscando, torta. Quiere entrar de alguna forma. Calderón por abajo. La patada media agachada. Está tratando de forzar a Calderón a acercarse. Torta muy bien. Tranquilo, adelante, torta. Hacia adelante. Doble V-Lite. Se va hacia atrás porque sabe que no confirmó eso. Nos acercamos a una posibilidad de chipear con las wheel kicks. Pásese al otro lado. Bien. Axe kick. Se le cae el convoy si lo interrumpen. Entre la segunda, Axe kick. A veces en esos gafas hay que botonear sí o sí por si es que el link se llega a air. Pasó precisamente ahora con esto Tortita. Se queda con la ronda uno. Presiona ahí. Tiene dos barras la jury de Tortita por abajo ahí presionando con las medias. Contesta con sweep en este momento Calderón. Entra por aire. Bloquea bien, torta. Calderón se repliega. Recibe patada. Buena dive kick. Buen joggle también ahí por parte del torta. Al borde de la cuarta barra. Ahí está. Focus touch hacia atrás. Vamos. Hay ultra disponible en este momento para Calderón. Buena dive kick. De nuevo consigue el joggle. Previene salto ahí. Backtachea Tortita. Está bastante más tranquilo jugando. Calderón intentando crear la jugada. Entra con el codo ese Shoryuken. Al borde de la cuarta barra. Aquí Kicks consigue el último daño. Peligro para Calderón. Por abajo Tortita. Y ahí está. Bien, torta. Increíble la confirmación es Tortita. Se quedó con la pelea. Uno a cero en contra de Calderón. Estamos jugando en puente alto. Estamos jugando en puente. En high bridge. Después se viene el torneo de Breakers y después de Karnovs. Después de Karnovs, claro. Bien, Hadoken hacia adelante. El agarre. Okio. Bastante honesto. El okio después del agarre hacia adelante de Eagle Ryu. Patada de hacha en la esquina. No alcanza a pegar el segundo golpe. Me parece que no yuglea de esa forma en la esquina. Otro agarre. Ahí está la presión y esto de Stun. Juntando barra. Nada más que hacer. Finalizamos con el clásico. La patada media. Uno a cero. Va ganando Torta. Tortas. Señor director está como en otra. Señor director, si está consumiendo algo. Le recuerdo que está prohibido. Y también que le recuerdo que tiene que compartir en caso de. Por si acaso. No se ha mal educado. Entonces, perfecto. Ahí Tortita por abajo. Entra con la dax y le rompe platos precisamente a Calderón. Calderón es de la cuarta barra. Se equivocan los links lamentables. Torta con la presión. De nuevo Tortita. De hecho el alma por parte del corazón. Bien ahí Overhead y Tortasuex. Torta de trabajo con la dax y ubicar el fondo completo. Tortita muy bien ahí leyendo la situación. Match point para Tortita. Así es. Esto es Pulse todavía. Así que no queda bastante torneo de cuatro. Tortas le pega muy bien. Yo creo que vamos a jugar todo on stream. Se le cae el combato a Horta. Estaba la wheel kicks terminando con Churyuken fuerte. Bueno, chequeé otro. Bien. No le alcanza a pegar la axe kick. Pero este de Stun y esta es pelea totalmente para Calderón. Finaliza el combo 1. Close. Fuerte hacia el Churyuken y ex manso daño. El río Maluno. Evil Ryu. El río de Asura's Rock precisamente. Se parece, ¿cierto? Bueno, de hecho, Asura's Rock, si no me equivoco, ahí salió en el río antes que en el Street Fighter 4. Salió como en la misma época. No. Porque de hecho por eso el río tiene la cuestión en el pecho. Esa es como la justificación. No estoy seguro. Ahora, pasando al tema de Asura. Asura desde siempre tendría que haber estado en el Street Fighter loco. Por fin. ¿Por qué no lo hacen? Vamos, entonces, a ver, ahora. Vamos a intentar lo que yo no veo ahí. Calderón. Uy, buen DP ahí por parte de Calderón. Una barra tiene Tortita en este momento. Se equivoca en el aire. Ahí interrumpe Tortita por abajo. Hace presión. Intenta salir de la esquina de algún modo. Mete daño. Confirma. Se escapa de la esquina. Ultra. Se para con Ultra. Llega completo. Esto duele mucho. Va a dejar con Ultra también a Tortita. Con tres barras posiblemente también. Casi, casi la tercera barra. Tiene otra listo. Muy buena táctica. Ahí va a poder hacer el Switch Side. Dentro con el Axe Kick de última. Ahora sí. Presiona a Calderón. Va por el agarre. Peligro para Tortita. Y nada más. I-Cross Up. Match Point para Calderón. Se puede todavía. Vamos a ver qué es lo que hace aquí Torta. Cuántas adelante lo interceptan con el Chorioca fuerte. ¿Qué es lo que? La presión entre el agarre y la Axe. Ay, Calderón se le cae el combo. Pero aún así le pegan el golpe, golpe. Trofeo, ojo. Ya, ya, ok, activación. Se oye lo que ya aquí. Esto me da miedo. Ay, se equivoca con el Chorioca también. El daño de Torta pasa hacia el otro lado. Torta con todo, se gasta hasta las barras. Sin embargo, tiene barras para hacer un Focus Attack Cancel. Ambos jugadores pueden hacer un Focus Attack Cancel. Se le cae esta vez la presión a Calderón. Tira una bola y ya no tiene la barra para eso. Torta puede tirar un Chorioca de una forma un poco más liberada. El daño de Calderón, ojo. Retrocede, muy bien Torta. Ultra tiene Calderón, no hay antiaéreo. Otra, saltos y adelante. Esta vez fue con la Die Kick. Respetando esta Torta, lo está tratando de chequear con los Lights para pegarle los recovery frames. Ah, se equivoca Torta y el clásico. ¿Cuántas veces Evil Río nos ha finalizado un round con una patada media cachada a Dokken? Focus Attack Cancel. ¿Quién ahora en 6? ¿Teníamos eso antes? Yo creo que hay harta diferencia de quien del 6 y este. ¿Quién ahora en 6? Combo, that's it. Get back. This is the turn it all around. Get back. Get back. Got over. This fighter is in the zone. Upsi. Kennedy O. I'll have my revenge. Pick up the pace. Fight. Zona. Upsi. With that, the fight is officially underway. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!